en vanesco estamos muy contentos de entregar este kia picanto de la promoción de tarjeta de crédito todos quieren celebrar con mamá cuando me lo confirmaron fue algo que no me lo imaginaba que nunca pensaría que me iba a sacar un carro en el pasado por la mente por nada del mundo pero nada de una bendición que me ha dado dios y lo recibimos con mucha alegría gracias banco vanesco y al grupo llamar por este gran regalo que me ha dado